¿Sabías que el cálculo mental puede ser divertido? El abaco horizontal de Educate es la herramienta perfecta para introducir a los niños en los conceptos de unidades, decenas y centenas, mientras trabajan con sumas, restas, multiplicación y divisiones, de forma dinámica y entretenida. Este juguete didáctico no solo mejora el rendimiento en matemáticas, sino que también fortalece la atención y la concentración. Un aliado ideal para el aprendizaje. Haz que el aprendizaje matemático sea más fácil y divertido con Educate. Aprovecha este recurso esencial y potencia las habilidades de los niños desde pequeños.